Paja brava te llama porque eres tan fuerte en las agrestes cunas a pesar que con el aire y las lluvias no más permides dando un verdor y sirves de alimento de los animales que habitan también para las chozas Legendaria Lira Faugina Y siempre adelante con Júber Producciones, el sello de la peruanidad Ahora, gózate de la vida Para el oficial de la marina, Juan y Josué para Jiménez ¡Az! 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 Confiada en ti, reloj, dormía plácidamente, a pesar de tener premuras, sin embargo, me despertaste cuando tenía sueños lindos, quise reaccionar por la interrupción, tú no tienes la culpa, sino que tengo que hacer algo por la vida. ¡Suscríbete al canal! Disponse en California, Estados Unidos, por los Puchicancas, Orcotuna. ¡As! ¡As! ¡Asia! 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 ¡As! ¡Asia! 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 ¡Asia Gracias.